¡Suscríbete al canal! Para que ustedes se contacten con ellos si es que desean hacer algún pedido o algún informe que quieran ustedes obtener. En esta ocasión nos va a atender la señorita... ¡Selene! ¡Selene! ¿Por dónde vamos a empezar, Selene? ¿Qué ofrece tu tienda? Bueno, lo que más vendemos aquí son las marijoleras. Ajá. Las canaderas para dama y para caballero. Ok, ¿qué precio tiene? Por ejemplo, estas. Esta es $65 mayoreo, aunque la manejamos en dos. Esta es para cinturón y colgar y esta es para puro cinturón. Ajá. Los precios de esta es $50 y de $65 mayoreo. ¿Cuántas piezas son mayoreo? Tres piezas. ¿Y por docenas o por...? Por docenas te bajan $5 pesos, esta queda en $60 y esta en $45. ¿Y de ahí toda la mercancía también te baja por docenas? Sí. ¿O por caja o por cómo? Por docenas. Por caja a veces baja $10 o el precio que yo dije. Y por supuesto, por ejemplo, si llevo una docena tiene que ser solo del mismo modelo. No, pueden ser variadas. ¿De toda la tienda o en específico de qué? Sí, por ejemplo, de este te puedes llevar... Si es del mismo precio, te puedes llevar la docena. Ah, ok. Y nada más que sea del mismo precio. Mismo precio para que se respete así y baje los $5 pesos. Ok. ¿Por acá qué tenemos? Bueno, estas son las pecheras. Estas las tenemos en varios precios. Este está en $65. Tengo impermeables en $75. Tienen entrada USB y para el audífono. Bueno, estas son impermeables más grandes. Estas son de $115. Estas traen seguridad, traen contraseña. Ahí está. Estas son de $100. Tengo de damas que son de $70 de pie. Igual tienen entrada USB para el audífono. Cualquiera de estas son de $70. Por ejemplo, si yo quiero comprar una sola pieza, ¿la vendes también? Sí, te aumenta $5 pesos. Y hay otras piezas que aumentan $10. Dependiendo de cada producto va aumentando entre $5 y $10 pesos. Pero si se las venden. Sí. Ok. También tengo piernera. Esta es de $70. Es la más sencilla que tenemos. Hay más colores, por supuesto. Estas son de $65. Estas son de $60. Son más pequeñitas, ¿no? No, son iguales. Estas no traen entrada USB, pero sí traen entrada por el audífono. Este es canguro y mariconera. Este está en $85. Este es dos en uno. Tiene muy buen espacio, ¿no? Sí. Vienen muy reforzadas. Mira. Este es cangurera y mariconera. Estas también son cangureras ya más grandes. Esta es de $85 y un poco más grande es de $90. Esta es pechera, es la más grande que tenemos por el momento. Esta está en $100 mayoreo. Y esta también es pechera. Esta es la que va en el pecho y esta es la que va cruzada. ¿La negra qué precio? Es la $90 mayoreo. ¿Y esta de color? Igual $90 mayoreo. $90 también. Ok. De estas igual son mariconeras. De estas son de tactopiel. Estas son de $60. Un par de colores. Sí. Nada más tres colores lo manejamos. Que es negro, café y kaki. Estas son mariconeras. Son tres modelos diferentes. Mismo tamaño. Aunque se vean más grandes son del mismo tamaño. Estas son de $70 y estas de $75. Ahí están. Bueno, todas son cangureras. Son las mismas que tengo aquí. Ya en todos los colores y modelo. Miren, tienen los colores súper vistosos. Muy amativos. Se ven súper atractivos. ¿Y todas son al mismo precio? No. A ver. De aquí. Aquí son de $45 mayoreo. $40 por docena. $35 por caja. Y vamos a suponer, de este modelo, ¿cuántas piezas trae la caja? $240 piezas. La caja te la puedes llevar de una docena, una docena, una docena, una docena. Bueno, eso ya es para los súper mayoristas que venden, no sé, de verdad grandes cantidades. Porque pues sí son bastantes piezas, pero por una docena, ¿en cuánto queda? En $40. $40 pesos. Está súper, súper atractivo, chicas. Están muy prácticas. ¿Cómo estás? Y ya por mayoreo, que son tres piezas, en $45. Sí. ¿Sale? Miren los colores, están súper llamativos. Y la verdad es que trae bastantes compartimentos. Son cuatro los cierres que contiene. Trae muy buen espacio. Para que ustedes, pues, vengan a visitarlos. Entonces, hasta ahí ese precio. De empezando estas dos rosas, hasta esto. Hasta terminar estas dos. Son de $50 mayoreo. Ok. ¿En qué cambia? En los precios, bueno, ¿cómo te le dieron? Es un poquito más grande, trae más cierre, la tele es mejor. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, miren, estas tienen un costo, entonces, de $50 pesos. Al mayoreo, ustedes se tienen que comprar tres piezas. Y si llevan por docena, les queda en... $45 por docena. $45 por docena. Y lo que ya no quiero llevar es... Mochila. Mochila. Me quiero llevar al uniforme. Son unos cuantos detallitos los que cambian, chicas. Pero, pues, ustedes saben que esa es la diferencia del precio. Aunque sean solamente $5 pesos, pero, pues, ya ahí está una diferencia que ustedes tienen que contemplar a la hora de comprarlo para saber cuál es el precio que ustedes van a poner. O a la hora de ustedes usarlo, cuáles son los modelos que más les gustan a ustedes. ¿Vale? Él va a hablar con Perseo para que hablen con esta vieja. Bueno, de aquí... Aquí, todas estas son de $55. Mayoreo. Miren, hay más modelitos. Por ejemplo, esta. Qué bonita está. O también vamos a encontrar de lentejuela reversible, como estas, miren. Y en varios colores. Hay azul, verde, plateado, blanco. Muy, muy atractivos también. O acá arriba hay unas como que más alargaditas, miren. Esta ya es $1. ¿Ya vieron? Esta también es de... ¿Qué precio? Es de $50. $50 pesos. Pero también es de lentejuela. Y también hay varios colores. Solo que esta, si se dan cuenta, va cambiando el cierre. Solamente trae 3. Y estas, por ejemplo, trae 4. Son de $60. Estas son de $60. Estas dos son impermeables. ¿Cuánto nos sacamos? También repelentes. ¿Ya ven que la tela? Este, pues no deja pasar tan fácilmente el agua. Y eso ahorita en tiempo de lluvias, pues es muy importante. Y esta es de $65. Esa ya es de... De piel. Esa sí es de piel. Ah, esa sí es de piel. Sí. Ok. ¿Y solamente en ese color? Negro y café nada más por el momento. Ok. Pues visitenlos, chicas. No se van a arrepentir. Tienen bastante producto de este estilo. Mucha mariconera. Y recuerden que estamos en la calle Aztecas. Número 6. Ah, gracias. ¿A partir de cuánto es lo llena? 100. ¿Puedo apreciar cuántas pizzas? Durante 3.10. Baylorian. y después de este lado por acá tenemos este estilo de mochila infantil pero miren que bonita se ve arriba contiene sus orejitas y hay varios modelitos es de lentejuela también reversible y la verdad los diseños están súper atractivos para las pequeñas miren acá tienen de las LOL tienen muy buen tamaño les cabe la libreta profesional pero no traen ya las entradas los puertos sí, traen enteradas USB ajá, ¿todas? sí, todas esas ok y de allá ¿cómo es que prenden? ah negro miren estas están muy bonitas ¿en qué precio? 100 mayores y son reversibles ok y entonces las de arriba son como que de otra textura ¿no? sí esta ya es de 180 la tengo en negra vino azul y gris y también traen entrada USB estas son de 150 ¿la escuchas? ¿cuál? 100 mayores prenden y son reversibles y esta cantando nada más ¿cuál? esta ah tienen sonido tienen como el tonito de navidad ok entonces ¿las de la orilla? estas son de 180 es la misma de esta de 180 180 ya es en vino negra gris y azul ajá estas son de 150 ok cualquiera ya trae entrada USB estas que también son pequeñas esas son combo incluyen mochila lonchera y lapicera son de 185 y prenden y tienen todos estos modelos sí tres piezas pero son diferentes los tamaños de las mochilas sí serían como esta ah ok ella es la mochila lonchera y lapicera ¿en qué precio? 185 mayores y no trae luz ¿verdad? solamente está sencilla no las demás si ya traen luz ¿cuáles? ¿estas sí traen luz? sí las tres de niña y estas dos de carga traen luz y todas son de tres piezas sí ok y de precio todas son iguales también sí 185 bueno y por acá tienen este estilo de carteritas miren traen traen dos cierres y son como para el cinturón miren hay en varios colores por ejemplo está esta que es un poquito más oscura esta color ya más miel hay en negro y la verdad es que son súper prácticas sobre todo para los caballeros traen muy buen espacio pues yo creo que a veces hasta para el celular no sé las moneditas miren ahí están y también tienen mochilitas de aguacate miren están geniales ¿en cuánto la de aguacate? esa en 45 es muy chiquita y esta esa en 45 también 45 cualquiera de las dos chicas recuerden que también si la llevan por docena todo les baja de precio alrededor de 5 pesos por acá también tienen este estilo de portatarjetas hay en varios colores ustedes pueden darse cuenta y tienen bastantes bastantes detallitos miren miren las de gatito que están geniales lástima que están en los paquetes cerrados o tienen también de lente fue la reversible así en infantil son bolsitas de mano traen sus correas o de este estilo de mochilitas esta ¿a qué precio? esa 65 es mochilita y bolsa esa la tengo por exhibir y esta es de gatito este es monedero 35 es para colgar en la cangurera y bueno chicas visitenlos ellos los estarán esperando tienen bastante mercancía de todo este estilo miren por acá tienen un mini cangurito miren qué precioso está es para las peques está súper suavecito ahorita a ver si lo tienen allá fuera exhibido este ¿qué precio? es el 60 es cangurera para niños está genial y bueno aquí los tienen exhibidos miren los que acabamos de ver aquí están hay varios modelitos los colores están geniales son de lentejuela reversible y acá abajo están las cangureritas 60 pesos nos dijeron al mayoreo ya si ustedes compran por pie por docena pues les va cambiando el precio y abajo ya tienen este estilo de cangurera miren también hay en varios colores aquí están las de aguacatito ¿de cuánto? 40 esta es pechera y esta es mochila 40 y 50 la mochila la grandecita 50 pesos miren es del dinosaurio hay varios colores estas son de 45 pero también es mochilita o solo bolsa esta es mochila ajá estas son bolsa ok esta es como la de allá adentro la de 65 es mochila y ahora aquí se hace bolsa ajá y la de pulpito también es que nada más mochilita es bolsita es de 40 super bonita todas estas son las mismas de adentro pero ya las tienen aquí exhibidas y las carteras estas son de 70 mayoreo miren están super padres es para el teléfono y es cartera con cierre ahí está varios colores miren rojo gris la tengo en este modelo y en esta en 70 también para el celular ¿verdad? y cartera y cartera ahí está estas las tengo en 75 negra en 80 pero se ven super elegantes miren igual es cartera y para el celular ahí está igual varios colores miren o la rosita también bueno como meloncito porque rosa no es y abajo están estas esta se despega viene el monedero individual ¿en qué precio quedaron estas? 75 mayoreo negra en 80 mayoreo en esta pieza te aumenta 10 pesos solo por el color negro ¿verdad? sí ¿tu mochilita de arriba? esa es bolsa la grande en 120 y la chiquita en 75 ok esta es cartera en bolsa esa viene así por dentro trae para las tarjetas esta está en 50 mayoreo negro 55 la cadena miren la correa viene de cadenita está preciosa esta está en 30 mayoreo igual es cartera de 1 también trae para las tarjetas y vienen así esta la tengo en varios colores y de doble cierre está en 45 mayoreo negro en 50 igual es de 2 de la misma forma también las trabajas por docena y bajan de precio sí bajan 5 pesos esta por docena está en 40 y el negro ya va igual al precio de la docena ah ok tengo estas que son de pieza estas están en 50 mayoreo tiene cierre abajo monedero ya más conservado sí y acá trae dos el agua ajá ¿en qué precio queda? 50 mayoreo y varios colores 45 por docena esta es cartera para hombre esta está en 50 mayoreo incluye la caja está bien así trae para la tarjeta y tiene cierre adentro ajá aquí está esta la ocupan un poco más para el dólar esta está en 30 mayoreo está bien así tiene cierre igual adentro ok y abajo está la del gatito que se ve allá con pompón miren es de 30 mayoreo y es para colgar las llaves y para traer en alguna bolsa y está bien espaciosa ¿no? también miren le caben muy bien bastantes moneditas los billetes no sé no es cartera también es cartera ya están en 22 solo que son rígidas entonces 22 pesos al mayoreo y entonces si la de gatito que me enseñaste esta es cartera y moneditas esta está en 35 mayoreo ajá esta es la cartera ahí está ah bueno ahí están las bolsas para el teléfono ajá esta es bolsa y esta es para traer colgando y para el brazo ¿qué precio? 50 mayoreo cualquiera de estos dos pero esta es más grandecita ¿no? mariconerita cualquiera de las dos 50 mayoreo ok bueno chicas visítenlos nosotros estamos ubicados en Aztecas número 6 calle Aztecas número 6 esta que ven aquí toda es la calle Aztecas estamos sobre la acera recuérdenlo pero estamos del lado ¿qué les podría decir? del lado del mercado de granaditas porque de aquel lado está la plaza del estudiante de este lado está toda la acera del mercado de granaditas y sus teléfonos de contacto el 55 78 12 37 77 ok ¿hacen envíos? todavía no nada más aquí en tienda física ok ¿nos atendió la señorita? sí visítenlos chicas ellos los estarán esperando para ofrecerles todo el producto que ustedes están viendo por acá con el servicio que ustedes se merecen yo me despido pásensela muy bien suscríbanse si es de su agrado déjenos sus comentarios síganos por nuestras redes sociales las quiero mucho hasta luego ¡Gol!